Buenos días ¿Qué tal? ¿Está muy bien? ¿Eh? ¿Las piezas, ven? Se le ve caral ¿Los arriba? ¡Eh! ¡Qué grande! Lleno hasta la bandera Yo espero que esto salga bien Más que nada porque No podemos devolver la panza ¿Está la confundida? ¿Qué dice mi gran canaria? Unos cracks ¿Estamos todos? ¿Estamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!